Soy el señor, bailando, bailando, abriremos a Dios, a Dios, eres mi envir claro Bailando, bailando, abriremos a Dios, con amor, eres mi envir Archangel Soy el señor, con un hermano de esta vez Yeah, 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 tiene una oferta de verdad Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando Bailando, bailando, amigos, amigos, hermanos Bailando, bailando, amigos, adiós Gracias por ver nada Bailando, bailando, amigos, adiós Adiós, el silencio ronso Bailando, bailando, amigos, adiós Adiós, el silencio ronso ¡Suscríbete al canal!